¡Parte de mesas por favor! ¡Quien se va a comprar contigo! Después del mundial, llega el Festival Deportivo al Rojo Vivo, Copa Fiproville. Espectacular concurso, fiesta tradicional costumbrista, conjuntos torileros, arpa, bionín, cornetas, guajramonto y al estilo Vilcashuamán, ayacucho. ¡Organiza Fiproville! Federación de Instituciones de la Provincia de Vilcashuamán, invita nuestra Presidenta Sabina Alarcón Solís y del Cuerpo Directivo. Domingo 23 de Septiembre, en el local Santiago de Yaure, Avenida Pacasmayo, Manzana C, Lote 23, Urbanización, Bipolca, Yaú. ¡Guazos premios! ¡1.500 soles! Presentación de la Reina del Toril, Clavelina de Vilcashuamán. ¡Linda Caraguanquina! ¡Armaquillas Chaya! ¡Carmen Ascarza! ¡Remiñita de Espujas! ¡Vilma Gómez! ¡Fanny Venecia Najarro! Presentación de la Jorneta de Guagramonto y Luciano Moreno y los Caracolcitos de Vilcashuamán. ¡Carmen, ya no! ¡Voy me va a ir a un! ¡Capitanía! ¡Su Maxonco de Belén! ¡Granatipanaco y de Vanzantes de Tijeras! ¡A muerte! ¡Milacha de Iswa versus Cairacha de Puccio! ¡Conjuntos del momento! ¡Polifonía del Perú! ¡Rostrueno y Caraguanca! ¡Cuál es Chucho y Pechampín! ¡Domingo! ¡Domingo 23! ¡23 de Septiembre! ¡Todos al local! ¡Santiago! ¡Santiago de Yaurex! ¡Gran Festival Deportivo! ¡Copa Fiproville! ¡Y el espectacular concurso del Toril, Toril, Orpa y Violín, Cornetas Guajramonto! ¡Todos somos Iproville! ¡Te esperamos! ¡Guau, jipan y cuna! ¡Y a Chanquiata y hasta más y cuna!